Muchas gracias compañeros en estudio de HCH Televisión Digital. El 15 de enero de este año las autoridades policiales de este sector de la Ceiba llevaron a cabo varios allanamientos en el departamento y en el sector de la Masica lograron detener a unas personas de quienes manifestaba la policía que era una banda de sicariatos. Pero estas personas después de ser investigadas lograron la libertad del día siguiente y hoy quieren hacer una aclaración sobre este atropello que consideran ellos hicieron los miembros de la policía. Nos dice José Antonio Edgar quien dice de que han cometido una injusticia con él y su familia y por eso quiere hacer la aclaración. Sí, bueno en ese momento del allanamiento los arrestaron a mí, a mi hijo, los fuequieron toda la casa acusándolos de una forma definitivamente una equivocación de la policía porque la verdad es la cosa de que nosotros nunca jamás hemos andado en cosas de sicariato, nunca jamás hemos andado en cosas de lectiva. Siempre yo me he dedicado a trabajar junto a la par de mi esposa y mis hijos que me han ayudado, lo que he hecho es buscar la manera de educar bien a mis hijos. Nunca jamás les he dado malos ejemplos y bueno esta vez se equivocaron, los llevaron, los acusaron injustamente porque la verdad es la cosa que nosotros nunca jamás en la vida le hemos hecho daño a nadie. Y tengo mucha gente que me conoce y les pido por favor a todos los que me conocen que por favor nunca jamás desconfíen de mí. ¿Usted da fe de toda esta situación y consideran de que toda la familia estuvo sufriendo en ese momento? Sí sabemos pues de que mi esposo son 25 años que tengo yo de convivir con él, de estar casada junto a él y sabemos que es un hombre luchador, dedicado al trabajo, dedicado a su familia, un hombre que jamás se ha dedicado a cosas incorrectas, un hombre muy recto, muy honesto, muy trabajador, muy humilde, que no olvida sus raíces, que sabemos pues que él viene de este pueblo, que lo conocen, que ha sido un hombre luchador, que comparte con la gente humilde. ¿Qué le dijeron a usted cuando lo capturaron las autoridades? Muy buenos días, ese día pues llegaron a mi casa con la orden de allenamiento, hicieron sus labores, se llenaron la casa, me aseguraron todo el perímetro, debido a la mala información de la policía podría decir yo, hicieron las acusaciones de decirle que yo era sicario, donde mayormente en este pueblo todos me conocen y no sé lo que es matar, nada pues por el estilo, entonces mucha gente me conoce y puede dar razón de mí y de la persona que soy, hemos tratado de llevarnos bien con el pueblo, hemos ayudado a los que más necesitan. Con esto desde el parque de la ciudad de La Masica, retornamos a estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado, muy buenas.